Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Martín Berasategui y hoy quiero compartir con vosotros una receta especial. Mi paletilla de cordero en costra, una costra que lleva un toque de mostaza y un poco de romero para aromatizar. Pero esta vez la vamos a cocinar en el iCombi Pro de Rational. Y como Pablo Torres me ha asegurado, quedará perfecta en su punto, jugosa por dentro y crujiente en la costra. Hola Pablo. ¿Qué tal Martín? Yo súper bien, ¿y tú? Pues bien, aquí casi con todo listo, como tú me has indicado, te he seguido todos los pasos, así que yo creo que vamos a hacer un cordero. Y estamos en un país donde el cordero lechal es uno de los imprescindibles en la cesta de la compra. O sea que vamos a rematar esta jugada súper bien. Es cierto, y uno de mis platos favoritos. Venga. Pues permíteme que voy iniciando el proceso. Vale. Y arrancamos. Venga Pablo, vamos. Y ahora permitidme que os explique cómo vamos a cocinar esta magnífica paletilla. Tenemos ya aquí, como sabéis, los iconos, los dibujitos y detrás tenemos el proceso de cocción. Pulso en la paletilla y aquí hemos configurado los parámetros que nos ha indicado Martín, tanto para el sellado de la paletilla, como para el punto interno de cocción, absolutamente todo. Hemos previsto incluso un mantenimiento, de modo que en lo que es la vorágine de la cocina, si me pilla que estoy haciendo otro plato y no he terminado a tiempo, no tengo que venir corriendo. Se puede mantener aquí durante un buen rato y no se va a pasar de punto. Y luego haremos también otra función muy interesante, que la activaremos en el punto que queremos al final de la cocción, que es el grill. Porque uno de los secretos de esta receta es que tiene una picada que le va a dar un toque espectacular. Recordad que aquí, pulsando en el botoncito de aquí arriba, puedo ver exactamente todos los pasos del proceso. El precalentamiento se activa automáticamente en cuanto yo cierre la puerta, me va a pedir cargar, cargo la paletilla, volvemos y vemos el resultado. Martín, nos llama. Venga. Pudimos a la llamada. Venga, abres tú, venga, abres tú. Métemela ahí y déjala ahí que le voy a pentear yo la sonda. Ahí. Perfecto. Tengo la paletilla lista. Claro. La tengo en mantenimiento, esperando a que tuviéramos todo aquí preparado para la terminación. Vamos a... Parece que la saco y tú le pones la mostaza a la picada. Le damos un poquito de mostaza y la picada y ya verás cómo va a quedar. Luego la rematamos en el horno y va a ser categoría esta paletilla. Voy para allá. Voy a activar aquí también ya el grill. Cuidado ahí tú que te lo voy a poner ahí. Ya te cierro. Esto si no, luego lo vas a meter. Perfecto. Venga, vale. Venga, yo lo voy a dar. Hay que embadurnar bien. Con mostaza, ¿no? Sí. Mostaza de Dijon que estás poniendo. Eh, verdad que os guste. Eso... Bueno, esa es de Dijon. A mí pica un poco. Hay gente que no le parece muy un poco fuerte. A mí me gusta. A mí las cosas con garrote me gustan, eh. Ahí, ahí. Eh. Y ahora vamos a hacer así. Y vamos a... Vamos a echarle un poquito ahí. Esto tiene un color espectacular. Y solo lleva perejil. Sí, sí. El ajo. Y el pan rallado. Y ya verás qué gracia tiene, eh. Esto le da una gracia especial, eh. Ya verás cómo... Ahora le voy a añadir un poquito así. Un poquito ahí. Y ya tenemos ya para... Perfecto. Para darle un golpe. Pues yo lo que voy a hacer, la voy a cambiar a esta otra bandeja limpia. Perfecto. Y aquí ya le damos el último golpe. Le damos el último golpe. Y ya verás cómo va a quedar Pablo. Vamos a rematarla, eh. Yo Racio la conozco, pero a ti también confío. Tú confías en Racional, en Pablo y en Martín, en los tres, eh. Vamos allá. Venga, yo te abro... Yo te abro la... Luego lo cerramos. Lo tendremos unos minutos ahí. Perfecto. Justo para que se... Y ya está, Pablo. Pues ahora cuando terminemos, la presentamos en un plato y listo. En unos minutos, una paletilla con triple garrote. Pues Martín, vamos a rematar esto. Hombre. Que la tenemos recién hecha y calentita. Claro. Vamos a... El propio jugo. Sí. Ya verás qué rico queda aquí con... Nunca hay que echarle encima de la costra para que no humedezca. Efectivamente. Para que quede crujiente. Porque la clave de la costra es el crujiente. El crujiente. Es importantísimo que no le echemos humedad. Luego otro consejo que me suele gustar a mí, a poder ser, cuando asamos algo, nunca hay que echarle pimienta. La pimienta ahora. La pimienta ahora al final. Sí. Porque cuando le echamos la sal y la pimienta, con el calor... Pues ahí la tienes, échale un poquito. La vamos a echar un poquito, como le gusta a Martín, ¿eh? Ahí, ahí. Perfecto. Ahí. Si le echamos antes, con el calor, quemamos la pimienta y luego nos sale un regusto amargo, que yo suelo decirles a mis alumnos, esto nunca. Eso nunca. Perfecto. La salsa y la pimienta. Pues nos quedamos con la receta y con el truco de la pimienta. Eso. Lo mismo cuando asamos un pollo, ¿eh? Perfecto. Garrote. Os animo a que os descarguéis esta receta de la página web de Connected Cooking y probéis de hacerla en vuestra cocina. Ya veréis que es muy fácil y os va a quedar perfecta. Y más si lo hacéis en los equipos de cocción de Rational con la ayuda de sus asistentes inteligentes. Y si os ha gustado la receta y queréis descubrir algunas más, entonces descargaros el libro de recetas de vuestro gran amigo Martín Berasategui con Rational. ¿Y cómo hacerlo? Pues muy fácil, en la web de Rational o escaneando el código QR que ahora aparece en pantalla y seguir los pasos indicados. No os lo perdáis y sobre todo disfrutar cocinando. Garrote ya por todas las recetas. Gracias por ver el video.